Valencia se postula como uno de los grandes destinos para la organización de congresos nacionales e internacionales. Esto es debido a que nuestra ciudad tiene uno de los índices más bajos de coronavirus en toda Europa, sino el más bajo de todo el continente europeo. Nuestra ciudad es una ciudad amable, con un tiempo excelente durante todo el año. El tamaño de la ciudad permite una movilidad sostenible, pudiendo de manera rápida y segura moverse por toda la ciudad, desde la playa hasta el Palacio de Congresos, desde el aeropuerto hasta la estación de tren. Es decir, Valencia es una ciudad amable, con una estupenda gastronomía de todo el mundo conocida. Aquí es la paella valenciana. Recomiendo elegir Valencia para organizar vuestros congresos porque una de las razones para ello es la excelente comunicación con el equipo que trabaja en el Palacio de Congresos, la excelente relación que tenemos con todo el equipo. Las facilidades que siempre otorgan a los organizadores de los congresos para elegir salas, para organizar los eventos, la multitud de opciones que plantean ante cualquier pequeño inconveniente. El Palacio de Congresos está rodeado de una amplia oferta hotelera, lo que hace también muy fácil organizar tu evento en esta localización. Gracias por ver el video.